El personal del 911 toma conocimiento que en un bar ubicado en calle Corriente 983 de esta ciudad se había producido un ilícito, razón por la cual y con la urgencia del caso llegan para el lugar, se entrevistan con el encargado, quien le manifiesta que dos sujetos habían ingresado previo a romper una vidriera y habían sustraído elementos varios, aportando los datos fisonómicos de estas personas y el personal inmediatamente sale en búsqueda de estos sujetos, los cuales son divisados en la Plaza Alberdi. Inmediatamente proceden a la aprehensión y el recupero y secuestro de los elementos que habían sido sustraídos y puestos a disposición de la Fiscalía de Intrusión. En otro caso, por ejemplo, es destacado a través de una tarea de inteligencia, lograron arrimar elementos contundentes a través de la justicia para lograr el allanamiento en calle Alberti al 600, donde procedieron a la detención de un tal cepillo, quien sería autor material de diferentes hechos bajo la moralidad del rompevidrios. En el último caso tiene un frondoso prontuario este cepillo, ya cometiendo ilícitos de temprana edad. Gracias por ver el video.